No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir. Ni honrar la vida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa va a durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida es seguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, a bienvenida. Esa de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La, 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 la. Podrá la vida.